Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Madre mía, chavales, lo chetadísimo que está Pogba en esta beta online del PSO 2018. Ya muchísimos de vosotros lo sabéis, bueno, a uno que otro me habéis dicho Surfe, ¿qué me estás contando? Pero si es que es como la vida real. Bueno, bueno, bueno. Entonces, voy a hacer un vídeo un poco experimental, ¿vale? Por así decirlo. Porque voy a poner a Pogba, voy a cambiar la formación, ¿vale? Eso es lo primero, voy a cambiar la formación, voy a poner aquí un 4, yo qué sé, 4, 3, 3. Así está bien, así está bien, ¿vale? Y entonces voy a poner a Pogba aquí de vera puta, sí señor, que 91. Es que está chetado. Griezmann también está, ojito con Griezmann, que está telita, telita de asunto. Vamos a poner aquí delante de los centros y... ¡Hostia, está jodido Griezmann! Está muy jodido, tío, este hombre. Pues vamos a poner aquí a Mbappé. Mbappé, posible jugador del Madrid. Ya veremos, a ver. Paget lo dejamos. ¿Puedo dejarlo? Bueno, ponemos aquí a... Vale, sí, está bien, porque está perfectísimo. Pogba está jodido, así que ya verás tú en este vídeo como me va a joder. Me va a joder un poquito. Rafael Varane... Vale, dejamos a... Dejamos así, tal como está, chavales. Pero bueno, básicamente, quería hacer este vídeo porque la verdad que está un poco chetado, un poco bastante chetado. Pogba, ya lo visteis en los directos. Muchos de vosotros lo habéis visto. Y también, ojito de asunto, porque está chetadillo Griezmann, ¿eh? A ver, con esto no quiero decir... Ojo, no os alarméis. Con esto no quiero decir que sean malos jugadores, ¿vale? Porque son buenos jugadores. Pero creo que se han pasado un poquito, se han pasado un poquito bastante con algunas cosillas. ¿De acuerdo? También, ojito con Neymar, que madre mía cómo está el juego, ¿eh? Madre mía cómo está el juego, es imparable este hombre. Bueno, esperemos que estas cosas en la versión final cambien. Pero bueno, ojito, vamos a jugar con lluvia. No me gusta nada jugar con lluvia porque se rebalan mucho los jugadores. Que no digo que sea malo, o sea, todo lo contrario está muy chulo, es muy real. Pero, y también, por supuesto, vamos a ver la... Joder, que lentito se ve, ¿eh? A comparación del peso 1017. Toma Griezmann, amor de mi vida, ¿no? Vamos. Hostia, tío, madre mía, por favor, madre mía. Pero cómo tardas tanto, macho, cómo tardas tanto en pasarla. Venga, vamos, vamos, vamos. Están los jugadores ahí que, que, que estados pobres se rebalan a 2 por 3. Mira, 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 que viene, que viene, que viene, que viene, que viene, que viene, que viene. Bueno, pues eso, dejadme en los comentarios qué os parece Pogba. Si se lo veis exagerado y creéis que tiene que cambiar un poco o no. Vamos a ver, venga, va. Hostia, he tenido ahí un gol, ¿eh? Pero, por hacer la tontería de regatear al portero, se me ha ido la olla. Vale, bien, recuperamos. ¡No falta, tío! Ya estamos con la tontería, que pitas todo, macho. Joder. Te pareces al P5. Mmm, te pareces al P5. Jejeje. Vamos a ver. ¿Dónde vas tú? Oh, me ha engañado. Me engañó. Chorizo. ¿Qué ha pasado? Oh, qué buena esa. Oh, metemos la pierna. Vamos. Venga. Dembélé. Balón para Griezmann. Vale, estamos encurtidos para Pogba. Contamos con Pogba. Ojita con Pogba. Nos paramos con Pogba. Me he liado, tío. Toma. Pogba. Griezmann. Pogba. ¡No! Ese balón para Pogba, tío. ¿En serio? ¿En serio? Esa es la pelota. Por decir algo, ¿eh? Por echar la culpa a la pelota, ¿eh? Que soy yo. Claro, por supuesto. Sí, soy yo. Si yo sé que muchos diréis, surfa, yo te metería a 20-0. Pues no pasa nada, tío. Muy contento estaría yo. ¡Oh, mira, mira! Está chetado, tío. Está chetado. No puede ser, tío. Se lo lleva todo. Venga, hombre. Que me estás contando, tío. Se lo lleva todo. Pero si este pierde la pelota, haga 2x3. Madre mía, chaval. Fijaos, ¿eh? Mira, no lo voy a quitar. Una. Es que tiene un imán. Esto, esto... A ver, es una beta. Es una beta, lo sé. Pero bueno, ya lo estoy comentando para ver si... Oye, que lo puedan solucionar estas cosas. Porque no puede ser. Esto me tiene aquí algo raro. Mira, ve. Es que no me la quita nadie. Soy un todoterreno. ¡Dimida, mira! ¡Dimida, mira! ¡Chutamos! Bueno, ese tiro ha sido un poco ñef. Mira ahí como te he visto. Mbappé. Vamos, Mbappé. 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 Chutamos con Mbappé. Ahí. ¡Vamos! ¡Oh, sí! ¡Oh, es de nadie! ¡Y se re... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy, tu madre mía! Jugadores como están. Están... ¡Oh, qué buena como llegó ahí! Cuidado. ¡Oh, qué buena! ¡Oh, qué buena! ¡Oh! ¡Oh, qué buena! Te vi... Te vi esa jugada. ¡Ojo a Griezmann! Está ahí solo. ¡Ojo a Griezmann, eh! ¡Ojo al otro chetado! ¡Ojo al otro chetado! ¡Ojo! ¡Ojo al otro chetado, tío! ¡Madre mía! No hay... Es que no se puede parar. No se puede parar. Bueno, bueno, bueno. ¡Y no he tocado! ¡No he tocado! ¡No he tocado! Se ha tirado la piscina. ¡Luca, mejor dicho! ¡Piscinazo! Mira cómo se mueve el portero. Por ahí ese movimiento especial de canguro real. Vamos, dale, ¿no? Vamos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Ay, pensaba que iba al centro! Bueno, pues este primer tiempo se acaba. ¿Cómo no? ¡Surfer perdiendo! O sea, surfer perdiendo. Esto me parece que es nuevo. ¡Es nuevo! Bueno, un experimento. Un poco, un poco experimento. Pero bueno. De hecho, deciros, ¿vale? Deciros que hay diferencias, ¿eh? Hay diferencias. Ayer visteis el vídeo del PS 2017. Me voy a dejar el equipo tal y como está, ¿vale? Me da igual si pierdo. Ayer jugué al PS 2017 y madre mía, chaval. Madre mía, la diferencia es que hay a nivel jugable, ¿eh? Vamos. 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 ¡Oh! ¡Vamos, chutamos! ¡Oh! Pero, ¿qué cojones es el lagazo, tío? Madre mía, chaval. ¿En serio? Eso no, eso. No, no, eh. Esto ya se puede jugar. Mira, 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 mira. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va esto? ¿Cómo va esto? ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira! Vale, bien, bien. Hostia, qué complicado, chaval. Qué complicado jugar así, ¿eh? Mira. Esta, esta, esta. ¿Para qué está tan tontería? Ponte a jugar, hombre. Vale, bien, bien. Bueno, voy a intentar hacer lo que pueda, chavales. Vamos a empatar el partido. Mira, que si ves, está rebolando aquel. Toma, anda. Déjate tanto tontería. ¡Oh, Pogba! ¡Oh, Pogba! ¡Oh, Pogba! Nada, nada. Aquí ya no, eh. Aquí ya no. Se acabó. 0% de Chetocentro. Un golazo, si puede ser. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué golazo ha metido él! ¡Qué golazo ha metido él! Eso sí. Vamos. ¡Vamos! Entra, 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 entra. Bueno. Otra vez Pogba, ¿eh? ¡Oh, Pogba! ¡Oh! Pogba, amigo mío. ¡Oh! Último minuto. ¡Oh! Final del partido. Final del partido de este experimento. Bueno, tres goles de Pogba. Bueno. No pasa nada. No pasa nada. Aquí hay unos cuantos fallos, ¿eh? Fijaos aquí. Esta, esta es que me ha matado, tío. Me ha matado. Esas son cosas que se tienen que corregir. Espero que en la versión final se corrijan algunas cosillas como estas. Y dice, pero ¿cómo puede ser que se lleve tan así? O sea, fijaos, ¿eh? Hay cosas que, eh, no se ve, no se ve, no se ve. Pero, claro, que se la puede llevar, sí. Pero es, a veces es muy heavy. En el caso, pues, por ejemplo, Pogba. Y esto, por ejemplo, también a Neymar. Que esto es muy heavy aquí. Ah, este penalti es oro, va. Pero bueno, es igual. Bueno, chavales. Pues nada. Hasta aquí el vídeo de hoy de este PSO 2018. La verdad que esto de jugar 2017, 2018, 2017, 2018, me está jodiendo un poco. No es que sea excusa. No es excusa, no es excusa. A ver, me está costando un poquito mantener el ritmo del PSO 2018. Tampoco es que haya jugado demasiado. He jugado los dos directos que habéis visto. Y este partido, y ya está. O sea, no he jugado nada más. Así que, bueno, lo he intentado. Básicamente, voy a hacer un experimento con Pogba porque es lo que quería hacer este vídeo. Para que me comentéis si lo veis bastante chetado vosotros a Pogba y también a Krisma, que está bastante chetadillo. Pero yo creo que Pogba se han pasado tres pueblos. Y esperemos que la versión final esté solucionada. Pero bueno, hay que acostumbrarse al PSO 2018. Así que nada más, no me enrollo más. Espero que os haya gustado. Atentos al canal estos días que vais a ver unos vídeos de Play 2 maravillosos. Y de Play 3 también. Así que así, me despido. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo del canal. Un saludo. Un saludo.